Pero sigamos hablando de periodismo. ¿Qué tiene que ver el erotismo con el periodismo? ¿Tiene algún tipo de relación? La verdad es que la pregunta tiene su miga. Podríamos hablar de la erótica de una profesión como esta, que sin duda ha vivido tiempos mejores y más románticos. O podemos evocar a María José de Larra, el periodista escritor que se arrebolaba al ver por primera vez a la andaluza Dolores Armijo, un hombre infiel y enamoradizo, capaz de seducir al amante de su propio padre. Los amoríos sin duda marcaron su vida. Editorial Pigmalión acaba de publicar Eros y Periodismo, una crónica muy sentimental que plantea una diatriba. ¿Son estas dos realidades dos locomotoras llamadas a chocar o dos mundos bien avenidos? El filólogo y periodista David Felipe Arranz ha convocado a medio centenar de autores para buscar respuesta. Y la respuesta está dentro de este libro. David Felipe Arranz, en menudo a ver en general, ¿se ha metido usted? Bueno, hay que agradecer en primer lugar a estos 49, porque al final me uní al club de Eros y el Periodismo, 49 amigos, de gente principal, como dirían en tiempos del siglo de oro, gente muy principal, que han sido lo suficientemente generosos para darnos unos textos magníficos. Hablamos, pues fíjate, de Rosa Montero, hablamos de Marta Robles, de Carmen Posadas, de Javier Gomá, de César Antonio Molina, de Víctor del Árbol, mucha gente que se dedica profesionalmente a la literatura y que, convocados por esta llamada de la pregunta ¿qué sucede si juntamos en un mismo diagrama de Ben un conjunto de cupidos con otro del oficio del periodismo? Y ha salido como resultado el libro que tenéis ahí entre las manos. La verdad es que sí, hemos encontrado periodistas, escritores, poetas, letraheridos de todo tipo y encontramos muchas historias de amor, ¿reales o imaginadas? Pues mira, el libro tiene, porque di totalmente la elección, es decir, no hace falta que sean historias de autoficción, como dicen ahora, porque ahora ya todo es autoficción, el momento que habla de uno, pues ya es autoficción. Pero es verdad que hay grandes documentos aquí estudiados por Víctor del Árbol, por ejemplo, o Manuela Parte Arroyo, que han hecho estudios de parejas de periodismo o también, pues yo que sé, pues nuestro amigo Miguel Ángel del Arco también ha trabajado parejas de periodistas. Hay una de Guillermo Busutil sobre la pasión de Miguel de Libes por su mujer o Marta González Novo, que pasaba en el Hotel Florida y los amores periodísticos que saltaban allí por los aires con las bombas de, pues, por ejemplo, Hemingway y alguno que otro más, ¿no? Es decir, que hay una parte documentada que dice un periodista sometido a ciertas tensiones informativas resulta que provoca pasiones encendidas. Es decir, que es propensa la vida del periodista a los amoríos. Parece que sí, parece que sí, porque la tensión puede convocar a ciertas explosiones. La tensión informativa. La tensión informativa, Javier. Bueno, ¿qué te voy a contar yo? No, no, a mí no me meto usted que yo no salgo en este libro. Vale, vale. Pero que sí es verdad, que sí es verdad que es una profesión de tanto estrés que uno tiene, en fin, que entregarse a Cupido de vez en cuando, porque que si no... Todas las historias sobre periodismo, sean en literatura o en cine, acaban teniendo historias de amor. ¿Por algo relacionado con lo que usted viene a defender en este libro? ¿O porque a todas las historias siempre se les coloca algo de amor? Yo creo que la nuestra, que nace de una necesidad de contar historias, tiene un cierto aire romántico. Si te das cuenta, el afán del periodista por contar la verdad tiene mucho que ver con una entrega a un relato romántico, ¿no? Podríamos decir, aunque luego es verdad que la profesión se ha deturpado mucho, pero todos ellos coinciden, muchos son periodistas, Pedro Mansilla, Olga Merino, los ya mencionados, hay gentes de distintos periódicos, hay gentes de la ABC, hay gentes del país, hay gentes de la razón, que coinciden en que es verdad que parece que el oficio del periodismo lleva como consustancial desatar grandes pasiones. Debemos entender, por tanto, que hay profesiones más propensas al amor que otras. Está claro que los escritores, los poetas, como lo hablábamos antes, o los cantantes, o compositores de canciones, sí lo son. Hay profesiones más románticas que otras. No es lo mismo estar poniendo helados de cucurucho que yendo a entrevistar a Sofía Loren. Imagínate, bueno, Gabriel García Márquez, que lo cito en el prólogo, pues habla de, por ejemplo, las divas italianas y cómo él, por ejemplo, cuando fue a entrevistar a varias divas italianas, pues en fin, el enamoramiento, imagínate, tener delante a una superestrella, pues es que es muy complicado. Gina Lolo Brigida, que era quien tenía delante Gabriel García Márquez, pues era muy difícil resistirse a sus encantos, entiéndeme. Confiéseme una verdad del escritor. ¿Se puede escribir de amor sin estar enamorado? A mí me costaría. Normalmente, cuando uno está enamorado, produce más texto y más poesía que cuando uno está... Bueno, también hay poesía del desamor, ¿no? También. Pero sí, quiero decir que el amor forma parte de la creación, es decir, forma parte del motor y muchos poemas son de amor, algunos de alto voltaje, porque aquí hay textos, hay que decir a los telespectadores, que se van a sorprender con algunas historias sin censura. Aquí sí que en este libro no hay censura ninguna de ningún censor. Aquí no hemos puesto traba para que se expresaran libremente. ¿Se le pueden poner límites al amor? Siempre, o sea, límites cuando tú no hagas daño ni agredas a otra persona. A partir de ahí, tú puedes hacer lo que quieras. Don Fernando, ¿su profesión de abogado y empresario está muy enamoradiza? No. No. Negativo. Negativo, por no decir cero, ¿no? Y más en los tiempos que corren, ¿no? Estás mirando más la cuenta de resultados, que es cero, que preocupándote por otras cosas. Lo cual no quiere decir que has hablado de cupido, ¿no? Yo te diría cupido o cupida, porque aquí hay que aclarar muy bien los términos, ¿no? Cupido o cupida, ¿no? Y luego decir, pues que evidentemente entre los periodistas y algunas periodistas, periodistas y periodistas, me refiero a ellas, hay alguna que es guapísima, ¿no? Que está, que esto es como un amigo mío, dice, ¿te gusta el deporte? Y dice, no, yo solamente veo el tenis femenino. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Yo algunas veces veo las noticias para ver las periodistas. Con lo cual, quiero decir, me van a llamar machista ahora. Probablemente. Pero bueno, posiblemente cupido, espero que cupido o cupida esté por ahí cerca y que a mí me sorprende, ¿no? Porque una, y hablando en serio, un hecho como ser periodista que es tan difícil hoy en día y ser un periodista reconocido, como en este caso sois vosotros, ¿no? Que a la vista está, los programas que vais, lo que decís y cómo argumentáis, ¿no? Tenga el poder atrayante de cierta otra gente para poder conquistarlo, ¿no? Para mí es un poco el romanticismo que antes decía Javier, ¿no? Como en los tiempos que corren todavía podáis, porque claro, ahí están muchos periodistas que están casados con periodistas, ¿no? No voy a dar nombres, pero alguno famoso hay que ha presidido además vuestra asociación y que curiosamente, bueno, en las películas también se ve, ¿no? Somos el nuevo cirano de Verde Gerag, somos capaces de seducir con la palabra a pesar de nuestra fealdad. Sí, bueno, aparte de las parejas de periodistas que decía Dalmau, es verdad que mucha literatura, mucho cine y muchas historias reales se basan en historias de amor muy encendidas, ¿no? Luna Nueva, la gran película de Howard Hawks, nace de un matrimonio que, bueno, bien ha venido en lo particular, pero mal ha venido en lo profesional, porque claro, hay una competición muy grande en la profesión y si los dos coinciden en el oficio se tienen que llevar muy bien para no tirarse de los pelos, ¿no? Entonces, también incluso tenemos tenemos poetas como Diego Doncel, Luis Antonio de Villena o Daniel Miguel Áñez que se han sentido muy atraídos a la hora de abordar la especial idiosincrasia de este oficio, hay que decir que yo como soy la mitad filólogo y la mitad poeta y, perdón, y la mitad periodista y la mitad periodista que es su parte seductora, ¿no? Efectivamente, pues veo los dos mundos también de manera muy divertida. Rat, qué bonito el amor. Pero, hombre, hay que diferenciar todos, hemos vivido un amor platónico, yo sí he vivido y ha sido maravilloso para mí, la verdad. Pero hay que diferenciar también en la profesión también hay amor y hay atracción. O sea, quizás llegas a una atracción de una compañera del trabajo, un roce, Pero el amor empieza por la atracción, ¿no? Sí, pero no precisamente tienes que terminar con amor. Empieza con eso. Pero no siempre termina con amor, sino, pues, fíjate lo que tenemos de amor de toda la vida. Luego, tampoco estoy de acuerdo que la persona al que no está enamorado puede escribir de amor. Se puede escribir de amor porque el amor, hay muchísimos caminos de amor. Amor a los padres, amor al prójimo, amor al país, amor, lo que sea, el amor es, es infinito. El amor es de todas las cosas. Yo me refería al amor carnal, personal, al amor carnal. Pero es que es como se dice, tampoco a un cura no puede hablar de familia, no puede hablar de hijos. Claro, claro, claro. ¿Por qué? Pues, ha sido hijo. David Felipe, este ya es el décimo anuario del amor que edita Pigmalión. Sí. ¿Qué pasa? ¿Podemos encontrar amor en todas las disciplinas, en todas las vertientes? ¿Quedan muchos anuarios por delante? El año pasado fue amores de cine, el anterior fue amores canallas, es decir, el anterior también fue amores de ficción. El amor da mucho juego, si queréis, podemos plantear incluso amor y televisión, aunque está contenido en este Eros y Periodismo también. Si es usted capaz de hacer uno de amor en tertulias políticas de televisión, le darán el Pulitzer o el Premio Planeta. Pero luego fijaos, por ejemplo, qué bonito las reflexiones que hay, porque hay incluso una de Carlos Aganzo, donde, que fue, como tú bien sabes, director del Norte de Castilla, ahora es director de Relaciones Institucionales de Vocento, y me decía, Carlos dice, me viene bien este texto porque jugando con la autoficción yo puedo contar, casi todos me lo han dicho, puedo contar cosas que he vivido modificando alguna experiencia. Y es verdad que siempre hay en el recuerdo de todos los periodistas ese amor, ese anhelo, por eso he metido una de las citas junto a la de Larra, que tú bien has leído, una de Irving Ballas, que se titula El Todopoderoso, que recomiendo a nuestros oyentes, y es una pasión amorosa que surge en el transcurso de una investigación. Una conversación que tiene un veterano periodista con una joven principiante que llega al periódico y a la rotativa y toda la novela, aparte de la investigación en la que ponen en peligro su vida, se basa en la tensión erótica amorosa, bueno, llamémosla como quieras, entre los dos personajes. Tensión sexual no resuelta, que decían las series televisivas. Eros y Periodismo, es el décimo anuario del amor, editado por Pygmalion, coordinado por David Felipe Arraz, toda una guía que no podemos dejar de leer. Una cosa importante, aquí están contenidos, medios de comunicación de todos los signos y todas las procedencias. Se han puesto de acuerdo en cantar al amor. Bueno, pues ya tenemos algo todos en común, porque otras cosas, me temo que no. Hacemos una pequeña pausa y recuperamos nuestro pulso habitual. Dejamos de hablar de amor para seguir hablando de odio y de los disturbios desatados en diversas ciudades de España.